Si tu gato no puede ganar peso, presta mucha atención. Solo aquellos que sienten pasión por animales como los gatos saben lo necesario que es cuidar su salud y bienestar. Al notar que el gato está muy delgado, algunas personas se preocupan por lo que le puede estar pasando al felino. Cuando notamos que nuestro gato está muy delgado o incluso va perdiendo peso poco a poco, inmediatamente nos viene a la mente que esto podría ser consecuencia de una mala alimentación, ya que una alimentación irregular es uno de los principales motivos de pérdida de peso. Sin embargo, esta pérdida repentina de peso puede surgir por varios motivos que no podemos entender de inmediato, requiriendo una evaluación más detallada por parte de un veterinario para identificar la verdadera causa. Las causas más conocidas son cambios gastrointestinales, al igual que nosotros, que ante la menor señal de cambios en el sistema digestivo dejamos de comer adecuadamente e incluso adelgazamos un poco. Los gatos pueden estar perdiendo peso debido a alguna molestia o malestar digestivo. Enfermedades sistémicas Las enfermedades sistémicas también pueden ser el motivo de la pérdida repentina de peso de un gato, especialmente porque enfermedades como la diabetes y el hipertiroidismo están directamente relacionadas con el peso del animal. Los parásitos Los parásitos, conocidos como gusanos, son otro motivo muy típico de pérdida de peso en un gato, y la aparición de estos pequeños villanos se considera ocasional, incluso si el gato lleva una dieta equilibrada y controlada. Selectividad alimentaria Esto es selectividad alimentaria o simplemente aburrimiento de la comida o de la dieta habitual, lo que puede ocurrirle a los gatos a cualquier edad e independientemente de lo sabrosa que sea la comida. Trastorno psicológico Incluso los más pequeños se enfrentan a fases difíciles en algún momento de su vida, y lamentablemente estos trastornos solo se notan realmente cuando, además de la pérdida de peso, el comportamiento del felino cambia bruscamente. Puede que se trate de una simple y momentánea falta de apetito, pero merece mucho la pena investigar más a fondo y entender qué es lo que realmente le ocurre a nuestro pequeño amigo. Profundicemos ahora en cada una de estas causas. Sígueme ahora para que no le pase nada malo a tu gato.